Que el gobierno de la Cuarta Reformación que usted encabeza, apoye decididamente y en el ámbito de su competencia, impulse todas las medidas acordadas por el cabildo del municipio de Puebla del pasado 25 de junio, en el que se dio por iniciado el proceso de recupación de la concesión otorgada a la empresa Concesiones Integrales S.A. o Aguas de Puebla. Y el agua se reconozca como tema manifestado públicamente como un derecho humano. Dos, la destitución del señor Gustavo Gaitán Alcaraz como director del SOAPAP y se lleve a cabo una investigación y auditoría integral a su gestión. Desde nuestra perspectiva, el señor Gaitán ha sido omiso y creemos que existe un gran gobierno entre el señor Gaitán y la empresa Concesiones Integrales S.A. Tres, que su lugar sea ocupado por una persona con suficiente capacidad técnico-administrativa y en especial, que tenga una gran sensibilización social y política, así como un gran conocimiento de los instrumentos que garantizan el derecho humano al agua. Cuatro, y aprovechando la ocasión, también para pedirle que se fortalezca la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, SEAS-PUE, misma que en el régimen de Moreno-Galismo, fue jibarizada al punto de su extinción e igualmente le solicitamos nombre al frente de la misma a una persona con conciencia y conocimiento de la grave problemática hídrica en nuestro Estado. Sin otro particular, y esperando una respuesta favorable a nuestras peticiones, nos despedimos de ustedes.